Por lo menos en Andalucía Directo hemos denunciado su casa. Y también estamos en la peña carnavalesca Los Juancojones, como ven, es una de las peñas emblemáticas del carnaval de Cádiz, donde también Antonio Campos ha sido robada recientemente. Sí, de hecho, hoy venimos hasta este lugar por una razón bien distinta a la que podríamos haberlo hecho cuando llega febrero, cuando se acercan los carnavales, y por aquí, bueno, pues ultiman todos sus detalles antes de subirse al falla, a agrupaciones como la del Sheriff, como la del Lowe, pero hoy nos llaman los propietarios de esta peña, mítica peña en el barrio del Mentero, por algo bien distinto. Miguel, ¿habéis sufrido un robo? El primero en toda vuestra historia. En la historia de la peña, que yo sepa, no ha habido ningún robo. Están acostumbrados a hablar de cachondeo, de guasa, hoy hay que ponerse serio para contar algo que desde luego no es nada agradable, empezando por lo que pasó aquí. Estamos hablando de finales de la semana pasada. No, de la noche del miércoles al jueves. ¿Forzaron esta misma puerta, ante la que nos encontraban? Quitaron las garras, cortaron los candados, no dejaron rastro ninguno. O sea, que entraron forzando incluso esta cerradura, que es complicada, Paz, porque fíjate, o sea, estamos hablando... La otra era más grande y tenía el candado mucho más grande. O sea, que con un candado más grande incluso lo forzaron y lograron entrar. Y estamos hablando en plural, Paz, porque ¿cuántas personas entraron en esta peña a robar? Se supone que mínimo son tres. Tres personas por lo menos, para llevarse varias cosas. Y vamos al detalle. Una peña muy tranquila, me decías, Miguel, además en un barrio muy, muy tranquilo. ¿Este tipo de sucesos no son habituales aquí? No, no, de un tiempo para caso y se está... Vamos, en esta misma semana pasada han robado en otros bares de Cádiz y está la cosa, vamos, cadentita con el tema de... Pero no es lo habitual. O sea, hasta aquí, hasta hace una semana, nadie ha escuchado hablar de robo, en una zona muy tranquila. Claro, me he vuelto enterando, a raíz de este robo nos hemos enterado de algunos más. ¿Y qué se ha llevado, Antonio? Mira, la pared estaba completamente vacía, Paz, aquí hay cables, aquí ¿qué había? Sí, aquí hay el plasma, un plasma LG de 42 pulgadas. ¿Que no está? No está, claro. ¿Esto es lo que se han llevado? Lo primero que lo arrancaron de cuajo y aparte otra persona se fue a la cocina y se llevó lo que es la caja con el dinero. Porque de aquí, de este salón, han robado, Paz, la televisión en la que, bueno, un día como hoy, por ejemplo, se vería el fútbol, hoy juega al Cádiz, ¿no? Claro, había venido gente para ver Cádiz y demás y se han encontrado con el tema. Y aquí, en la barra, imagino, tenéis la caja, la caja registradora. ¿Cuántos se llevaron de la caja registradora? No, de la caja registradora nada. ¿Nada? ¿Porque no había dinero? Sí, había dinero, pero no le interesaba la otra caja, digamos, que es donde tenía dinero preparado para pagar lo que es el alquiler. ¿Dónde guardabas ese dinero? ¿Dónde estaba esa otra caja? Eso es escondido en la cocina. ¿Estaba en la cocina? Es decir, había que entrar por aquí, fíjate, ¿eh? Estamos hablando de que se llevaron la televisión y que había que entrar. ¿Que sabían a dónde iba, por lo que estamos intuyendo? Claro, esa es la cosa, ¿no? Exacto, es alguien asiduo que conoce bastante bien la peña. Claro, que no es habitual que el dinero se guarde en la cocina. No, solamente a partir del fin de mes que guardamos para pagar lo que es el alquiler, la luz, el agua y todas estas cosas. Claro, eso es una pregunta que también muchos podrían hacerse, Paz, es decir, ¿por qué teníais tanto dinero? ¿Cuánto dinero aproximadamente? Pues serían unos 600, 700 euros. ¿Por qué había tanto dinero en la peña físicamente guardado en una caja, en la cocina? Alguien dirá, por cuestiones de seguridad, mejor tenerlo en otro lado. Sí, claro, pero como no suele haberlo, solamente ha sido a fin de mes porque viene la recuadración del futbolín, que son monedas de euros, tenemos el dinero del alquiler y el dinero para pagar la luz, el agua, cualquier cosa así. Al final de mes eso se guardaba ahí para el día uno poder pagarlo todo. Exacto. Bien, o sea que también sabía la fecha y sabía que ese dinero podía estar ahí e incluso también os había pillado los movimientos, porque ¿a qué hora pasa todo esto? ¿A qué hora se llevan? Esto es más o menos sobre las 3 y media, 4 de la mañana. ¿Y a esa hora, qué ambiente hay por aquí, por la zona de la UTE? Solamente quedan los chavales de la UTE que recogen esta calle a las 2, la otra calle a las 3 y media y solamente queda el chaval que riega el barrio y ninguno de ellos vieron nada ni nada. O sea que los cacos también sabrían que a esa hora ya... Sí, sabían en el momento, sabían perfectamente todo, lo tienen estudiado. ¿Por qué estamos haciendo este llamamiento, Paz? Pues porque la policía tiene algunos datos ya. Intuye que fueron 3 personas e incluso casi sabría cuáles son. Sí, casi, está claro, pero hace falta un testigo ocular. ¿Hace falta que alguien lo viera? Que haya visto algo, sí. Y por eso hacemos un llamamiento, lo habéis hecho en las redes también. Exacto, también en las redes sociales si alguien nos puede ayudar, que hayan visto cualquier movimiento raro o si ven un plasma de segunda mano LG con agarre a la pared, si alguien encuentra dos garras metálicas... El plasma se ha llegado a algún lugar, claro. Es la denuncia que nos hacen los propietarios, Paz, de esta pequeña. Pues ahí queda ese llamamiento y nosotros lo hemos trasladado aquí, en Andalucía Directo. Esperemos también que sirvamos de ayuda. Gracias, continuamos. Hay quien piensa que septiembre es el mejor...